Bienvenidos a The Balon. ¿Los animales y los animales libres, libres o no? Mi opinión es que no tienen que estar en cautividad, porque tienen que ser libres. No tienen que estar ni en jaulas ni se pueden casar. Comprendo tu punto de vista, pero yo creo que sí, porque a la gente los puede ver y visitar en el campo. Creo que es importante que los niños sepan cómo se comportan los animales. Me parece muy bien lo que has dicho, aunque yo creo que no tienen que estar en cautividad, porque así pueden casar, pueden luchar y mucho más. En relación a lo que has dicho Martina, yo creo que los animales tienen que estar en cautividad, porque los cuidan bien y libres se pueden cuidar. Me parece muy bien lo que has dicho, aunque yo pienso que los animales no tienen que estar en cautividad, porque tienen que estar en buen estar. En mi opinión es bueno que haya algunos animales en cautividad, porque hay animales pequeños los que los pueden hacer también. Y por eso pienso que es bueno caer a algunos animales en cautividad. Me parece muy bien lo que has dicho, pero yo pienso que los animales tienen que hacer con todo y poner los pies. Me parece muy bien lo que has dicho, aunque yo pienso que si se enojan, se podrían hacer daño. Me parece muy bien lo que has dicho, aunque yo pienso que sí tienen que estar libres, porque tienen derecho a tener su propio espacio, su propia familia, amigos, derecho a casar y escalar.